Opinión, Bogotá saldrá adelante. Columna de Ricardo Felipe Herrera Carrillo para el espectador. El alcalde Carlos Fernando Galán le corresponderá superar los mayúsculos retos que le impone la ciudad sin poder contar con el necesarísimo concurso de la nación por cuenta de la postura de retaliación de que el presidente Petro adoptó en contra de los bogotanos. Bogotá fue determinante para la elección de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, pero de cara al pobre ejercicio de su mandato, los bogotanos le quitaron su favor. Lo propio quedó demostrado con los estruendosos resultados electorales de su candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Es cierto que el candidato Bolívar no era bueno y que tampoco tenía más opciones, una de las carencias gruesas del petrismo, pero lo que realmente pesó es que la amenaza y agresión permanente a quienes disierten. Con el presidente se volvieron preocupantes para todos y por eso los bogotanos reaccionaron en contra de los anhelos electorales locales de Gustavo Petro. Igual pasó en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, etc. La errada reacción del presidente nos hizo esperar, como toda Colombia lo ha podido advertir. Su inconstitucional y por tanto ilegal actuación tiende a interferir, más bien a entorpecer en los asuntos locales que constitucionalmente corresponde a los mandatarios y demás autoridades departamentales y municipales decidir. No tiene antecedente alguno, ni siquiera cuando Colombia se movía en el marco del extremo estado de Sicilia. Las acciones para procurar la obstrucción a la primera línea del metro de Bogotá han sido más que notorias e intensas. Lo propio viene pasando con las vías de acceso y salida de la ciudad proyectadas y contratadas que los bogotanos reclaman hace décadas. La lista es larga, pero cada obstrucción del presidente y su gobierno resulta difícil leerla de manera distinta a que se trata de una inconstitucional y vulgar retaliación en contra de los bogotanos por razones electorales. Lo propio se observa con los medellinenses y los antioqueños en general, etc. Aún cuando la constitución es inoquioca, artículo primero en advertir que Colombia es un estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El presidente Petro pasa por encima de este precepto superior erradamente convencido de que gobierna en un estado autocrático. El alcalde Galán correspondió ejercer su mandato en los momentos más complejos que ha vivido la ciudad capital por cuenta de la rada postura del presidente, quien olvida también que su deber como mandatario no es con él mismo y sus conjunturales amigos, sino que su deber constitucional es con toda Colombia y respetando con rigurosidad la carta. Aún así Bogotá saldrá victoriosa de la mano de su alcalde mayor y el consejo distrital, gracias al apoyo que los bogotanos, dentro de los que hay cundinamarqueses, boyacenses, antioqueños, santandereanos, caribeños, bayunos, etc. Estamos en el implazable deber de artes. La postura de los capitalinos no debe ser otra que de colaboración, compresión y apoyo con el alcalde Galán y su equipo de gobierno, así como con el cabildo distrital de cara a superar juntos y con los recursos distritales las necesidades de todos los bogotanos, en la tarea de no dejarnos chantajear del gobierno nacional, quien insiste en hacerlo con el presupuesto nacional, que no es del presidente sino de todos los colombianos.